Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes son nuevos por acá, les cuento que hoy tenemos reseña de una fragancia, de una fragancia nueva, al menos nueva acá en Panamá y esa es esta que ven aquí, la Moshkino Toy 2 Pearl Antes de iniciar, tengo que decirles que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse, denle click al botón de suscribirse denle click a esta campanita que les va a avisar cada vez que yo tengo un video nuevo no dejen de pasar por mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, por allá van a ver otro tipo de contenido completamente diferente al que ven acá igual tienen los shorts, yo sigo y espero estar en contacto con ustedes tanto por acá como por allá, así que vamos a iniciar con este video Iniciemos porque esta fragancia salió hace poco acá en Panamá, como pueden ver el empaque está divino me encanta el tema de que es tornasol la caja y este es un Eau de Parfum yo tengo el de 50 ml, aquí en Panamá lo vas a conseguir en tiendas departamentales como dígase Félix, Farmacias Arrocha, Stevens y ese tipo de lugares miren la belleza de la botella, obviamente viene en el osito del Toy este es el Toy 2 Pearl, está divino, o sea, yo no sé, pero a mí me encanta ver esto en mi vanity, se ve espectacular el osito o sea, los empaques en moshkino todos son disruptivos y esto es un ejemplo de ello esta es una fragancia unisex para hombres y mujeres y la verdad es que creo que si lo logra el envase me encanta, o sea, a mí me encanta, siento que el empaque obviamente va a ser más dirigido a mujeres que hombres pero es un osito aquí, no le gusta un osito esta fragancia es de la familia olfativa floral frutal, como les dije, unisex para tanto hombres como para mujeres esta se lanzó en el 2023, hasta este año la tenemos acá en Panamá pues cuéntame y déjame en los comentarios si ya en tu país se conseguía desde el año pasado esta fragancia fue creada, y voy a leer el nombre para no masacrarlo Domitil Michelon Berthier y IFF espero yo haberlo dicho bien y sus notas de salida son limón, lima ácida, es lo primero que vas a sentir sorbete y orégano, que es un ingrediente como que súper diferente para una fragancia sus notas de corazón son arena, o sea, todo me parece que es súper diferente y disruptivo fresa y jazmín, que yo amo el jazmín, ustedes lo saben y yo siempre le estoy buscando como que el jazmín a mis fragancias y las notas de fondo son almizcle, ciprés y vetiver también le he sentido el vetiver, huele bastante yo siento que la longevidad es realmente moderada no es una cosa increíble, pero tampoco está muy leve, o sea, está bien no me molesta para el día a día, siento que huele bien la estela también es moderada y pues va bien, va bien, funciona súper bien la verdad es que a mí me parece que ellos realmente lograron dar en el toque para una fragancia unisex que se siente cómoda tanto para hombres como para mujeres y me parece que es ideal como para el día a día tú tienes que ser un amante de las fragancias cítricas para que a ti te guste esto porque de buenas a primeras tú vas a sentir ese toque cítrico y creo que eso ha sido bastante pues como polémico porque hay gente que se me ha acercado y me ha dicho esperaba algo más, siento que huele a desinfectante y limón yo no lo siento así pero hay gente que sí lo siente, todos somos diferentes y cada quien tiene derecho a tener su propia opinión ustedes lo saben las más en el mundo de las fragancias o sea, es un tema bien personal el tema de los perfumes a mí me encanta cuando se seca aunque sí siento que la estela baja muchísimo cuando se seca pero me gusta el olor que deja me gusta cómo se siente y sí, lo que queda es bien unisex no es tan femenino yo siento que lo han criticado demasiado no le han dado la oportunidad y yo lo que sí veo en él que es lo que resalto es que sí es muy unisex y eso hay que salvarlo también el tema es que las fragancias unisex al menos las que yo he probado todas son muy cítricas y a mí eso me gusta se me hace muy veraniego se me hace muy fresco pero no, todo el mundo le gusta entonces tomen eso en consideración yo también lo siento que esta fragancia es bien juvenil o sea, funcionaría para una persona joven o para un clima muy fresco para ir a la playa como para el día a día si vives en un país cálido para mí funciona también para ir a la oficina me parece que funciona o sea, de verdad yo sí lo disfruto obviamente si tengo que escoger entre este el Toy 2 Pearl o el Toy 2 Normal me quedo con el Toy 2 aunque siento que este me dura más también les digo algo yo siento que cuando esto se seca huele muy similar al Dium Homme Sport así que tómenlo en cuenta si a ustedes les gusta esa fragancia huele bastante similar una vez que se seca a mí lo que más me encanta es el empaque así que yo creo que si tú eres fan de la marca y te gustan todas esas cosas que te comenté te va a gustar si no eres de esa línea pues ya sabes ya lo sabes pero está muy chévere así que espero que les haya gustado mi reseña y les conté todo siento que ha sido muy polémico porque la gente dice que huele a limpia pisos a desinfectante y creo no lo sé yo no lo siento personalmente sí siento que es cítrico y que huele a limón pero tampoco huele a desinfectante a limpia pisos o sea, no no o bueno, si tú lo sientes dímelo no sé y bueno, les mando un besote espero que les haya gustado muchísimo este video de la Francia Moshkin no Toy 2 Pearl les mando un besote como les dije y nos vemos en el próximo bye